... Grandes traidores a España, desenmascara a los judas que han cambiado la historia para siempre. Se trata de un compendio histórico en el que vemos como a lo largo de los tiempos diversos personajes han ido alterando las cosas, traicionando a su país. La verdad es que en nuestro país no solamente hemos permitido que se olviden nuestros héroes, también hemos tolerado que se difunda una falsa leyenda negra, pero lo que es peor, hemos permitido que algunos individuos de lo más torticeramente hayan conseguido ser reconocidos como grandes héroes, como paladines de la libertad y el honor. Por eso es fundamental la lectura de este libro, porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Recomendamos encarecidamente su lectura. Bueno, y yo tenía un guión, pero la verdad no sé si tirarlo o no. Yo ahora pretendía hablar de Cataluña, pero nuestros contertornos han desatado tan vivo debate acerca de cuestiones filosóficas que creo que voy a dejarles un poco de margen para que completen lo que pretendían decir. No, estaba hablando, yo creo que Sergio nos vamos a llevar bien, porque es una persona estupenda. Estamos llevando unos derroteros y es que el lenguaje político está muy viciado. Vamos a ver, cuando yo hablo de conflicto precisamente lo hago desde el plano de la dialéctica. Es decir, cuando una persona se sienta en un escaño de un parlamento para representar los intereses de sus electores, no puede renunciar a esos principios por los que le han votado ni a la ideología de su partido que él defiende con tal de repartirse el voten. Ahí, ahí, te voy a citar a Ortega y ahí sí tiene razón. Dice, cuando hay concordia, lo dice con la concordia, no con el consenso, hay reparto del votín. Cuando hay consenso hay reparto del votín. Cuando hay consenso entre el PNV y el PP es que hay reparto del votín. Cuando ha habido 40 años de consenso entre el CIU y el PSOE y el PP había reparto del votín. Porque materialmente era incompatible que esos dos partidos acordaran nada, porque ese acuerdo significaba renunciar a lo que nuclearmente era cada uno de ellos. ¿Por qué pactaban? Consintiendo renunciar a aquello que los definía. Y en eso es el principio de la corrupción del Estado de partido. Nace con el consenso. Palabra traída por nuestro querido como el desde la democracia, como si eso fuera desde Soria, o vivimos en libertad, como si eso fuera Alcalá de Henares. No, no, será en una democracia. Será con libertad. Pero ese lenguaje del consenso, desde tal, en tal, esa corrupción del lenguaje que se ha inoculado y que actualmente repite como un mantra toda la clase política, es lo que corrompe el sistema. Hoy la democracia en el sentido, vamos a hablar relativo, o utilizando la palabra democracia en el Estado de partido, se contempla como la fagocitación del enemigo. Está mal tener un enemigo, porque hoy lo que se basa la democracia es en el diálogo. ¿Qué ocurre con un independentista que quiere destruir España? Que hay que dialogar. Hay que tender puentes, o no os acordáis de Sánchez. Más diálogo. Esto se resuelve con mucho diálogo. Pero entonces, ¿cómo encaja eso con la propuesta de Vox de los españoles de bien y los de mal? Porque precisamente... Bueno, ahora te estás desviando, yo no voy por ahí. Bueno, no, ya, pero al final lo traemos aquí. Estás hablando de una serie de preceptos que tú defiendes, pero es que luego, evidentemente, en la política de hoy, el partido que más auge está teniendo como naciente, su propuesta es definir quién es un español de bien y quién no. Pero más que decir sin tapujos, como dicen ellos, sin vergüenza. Este sí, este no. El PSOE sí, este no. O sea, y esa definición es la gestión del enemigo. No sé si lo ha hecho la izquierda, pero desde luego Vox lo está haciendo literalmente. No, no, no es verdad lo que dice. Eso es puro y literalidad de Vox. Lo que está diciendo Vox es que lo que no se puede hacer es llevar a las cavernas, a las personas que no se alinean absolutamente con el pensamiento oficial de la izquierda, que es el que ha asumido la socialdemocracia. ¿Qué va? Si son ellos los que están defendiendo quién es un traidor. El Partido Socialista, traidor. Es que lo que no puede ser es que uno se tenga que avergonzar de no pensar con el pensamiento obligatorio. No, si lo que es vergonzoso es que alguien se crea en la potestad de definir quién es un español de bien y uno de mal. Porque eso lo hacen los catalanes con los catalanes, con los independentistas. Es que eso fue un comentario... Es decir, si el independentista dice tú no eres un catalán de bien, lo criticamos, ¿verdad? Pero es que eso fue un comentario anecdótico. No, no es anecdótico. Eso fue un comentario anecdótico. La campaña de Vox está basándose en la definición del español bueno y el no bueno. La campaña de Vox y el pensamiento de Vox en lo que se basa es en que no se puede... Está malo cuando lo dice Torra que cuando lo dice Abascal. Sí que me gustaría recuperar, es que quería hacer un dos a dos y no he podido ni contestar. Perdón. Pero sí que me gustaría igualmente, Pedro, con lo que estabas diciendo. Creo que José, Ruseñol, no Ruseñol, siempre normalmente... O Pepe, si quieres. Bueno, pero Ruseñol, a mí me gusta... Ahora que vives aquí, Pepe. Siempre me he dirigido por Ruseñol. Se refería a lo que hacen muchos políticos y en eso estoy de acuerdo contigo, que confunden acuerdos con consenso. Y yo aquí siempre he sido muy crítico con el tema del consenso también. ¿Y por qué? Porque el consenso político, para empezar, no existe. Es oligárquico, si hablamos de consenso. Y luego existe un consenso que realmente viene de ahí, que es un consenso social. Es decir, que si todos vamos con corbata, pues vamos a una boda e iremos todos con corbata. Pues ahí es ese consenso social. Lo que pasa es que hoy se confunde el consenso con el acuerdo. Y es verdad que se entremezcla. Pero yo entiendo que lo que quiere decir es que hay un acuerdo. Y sí que me parece que hay un acuerdo cuando la democracia en el fondo es al final mayorías y minorías. Que eso es lo que tenemos. Y para tener mayorías tenemos que llegar a acuerdos. Y para llegar a acuerdos tenemos que renunciar determinados máximos. Que eso es a lo que yo creo que se refería. Y sí que me parece importante, evidentemente. Hay que renunciar. Y el problema está, ¿cuánto renunciamos? Ese es el mayor problema. ¿Renunciamos simplemente para estar en el lugar? ¿Eso es en qué consiste? Exacto. Y ese es hasta dónde no tenemos que llegar. A mí me gustaría puntualizar una cosa que me parece muy importante. Cuando has hablado del reparto del botín, creo que sería más correcto decir la cesión del botín. Porque en las negociaciones que ha habido siempre entre el PP y el PSOE y los partidos separatistas, siempre han cedido los partidos, por llamarlos de alguna manera, constitucionalistas. Que son los que han ido cediendo competencias, transferencias a los nacionalistas separatistas hasta que ya han llegado... Pero son también constitucionalistas. No lo son. Sí, porque si no, no podrían estar. Bien, de acuerdo. Pero no lo son. Es que es un contrasentido ese lenguaje. Efectivamente, es un contrasentido porque realmente ellos quieren destruir la Constitución, quieren romper España. Pero lo permite la Constitución. Sí, muy mal hecho. Luego son constitucionalistas. Pero ¿qué ocurre? Que durante todos estos años los partidos en el gobierno, en lugar de pactar entre ellos los presupuestos y las cuestiones de interés nacional, pactaban con los nacionalistas a cambio de ir dándoles cesiones y cesiones, transferencias, todo lo que pedían. Hasta que hemos llegado al límite en el que estamos ahora, en el que ya no se puede ceder más porque ya no queda nada. Los huesos. No queda nada. Y la culpa es de todos estos años en los que se han antepuesto esos intereses de partido al interés general de España. Que es el que tiene que prevalencia. Hay una cosa que voy a, para terminar, que es, voy a, un minuto, no me voy a poner muy dogmático. Lo que existe en España con los partidos y las autonomías es lo que llamaron, lo que ya criticaron en su día Bolingbrook y Madison, que es la facción. ¿Qué es una facción? ¿Qué diferencia hay entre un partido y una facción? Un partido es una parte del Estado, una parte que defiende unos intereses dentro del Estado. Una facción es un grupo o un grupúsculo que defiende unos intereses particulares. Hoy en día los intereses autonómicos son totalmente contrarios y contradictorios con los de la nación española. Totalmente. El sistema de las autonomías es contradictorio con los de una nación unívoca. En los partidos pasa lo mismo. Una vez que se incorporan en el Estado, solo defienden los intereses de su partido. Nada más. Y con tal de la supervivencia de su partido, hacen cualquier cosa. De ahí llega y viene el consenso. Eso es una teoría de la facción que la desarrolló mi maestro y amigo García Trevijano, que no existe porque hay muchas, hay una de las nuevas familias de los Bombayne, de muchas, pero esa teoría de la facción, en los términos que estoy diciendo aquí, es totalmente original. Entonces, hay que tener en cuenta que por eso surgen esos conflictos de intereses que la gente no comprende. Y es porque son totalmente incompatibles los intereses autonómicos y los de los partidos políticos con los de la nación. Con el interés general. Bueno, yo creo que el debate filosófico lo podemos dar por finalizado. A fin de cuentas son cuestiones políticas que afectan a toda la información del día a día. Y hablando de facciones o de partidos o de autonomías, ¿qué tal si vamos al día a día de lo que está ocurriendo con la deriva soberanista en Cataluña? Un día más hemos asistido al juicio y un día más hemos sabido cuál es la decisión que se ha tomado con respecto a los que querían presentarse a las elecciones. Bien, los cinco líderes independentistas que están en prisión preventiva y concurren como candidatos a las elecciones del 28 de abril o a las municipales y europeas del 26 de mayo, no serán excarcelados para que puedan hacer campaña. El Tribunal Supremo ha rechazado hoy las peticiones de libertad del exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, los exconsejeros Josep Rull, Jordi Turull y Raúl Romeva y el expresidente de la ANC, Jordi Sánchez. Los siete magistrados que les están juzgando consideran que las razones que llevaron a su encarcelamiento siguen presentes, incluso con especial fuerza, dado que la vista oral está en pleno desarrollo, por lo que una posible fuga provocaría una importante disfunción en el juicio. Juicio, que decimos, ha continuado hoy con declaraciones de inspectores de policía. Uno de ellos ha relatado hoy mismo la colaboración que percibió entre efectivos de los Mossos de Escuadra y los civiles tras las votaciones en el referéndum ilegal del 1 de octubre del 17, desde agentes llevándose las urnas hasta sorteos en presencia de ellos para que los ciudadanos se llevaran esas urnas a su casa para así protegerlas. Así lo contaba. Que ya de forma premeditada su misión era impedir el paso, obstaculizarla, practicar la diligencia. ¿Cómo lo impidieron o cómo trataban de impedirlo? Pues acometieron directamente a la fuerza tirando un mobiliario. Yo recuerdo tirando sillas, a uno le alcanzó en la rodilla, lo lesionó, se adjunta a parte médico de ese funcionario. Y luego en el repliegue también hay otro funcionario que le empujan, que le prensan contra el marco de una puerta y también se lo lesiona. Parece que se va demostrando en este juicio esa colaboración necesaria de los Mossos de Escuadra en todo el proceso. Al margen de que, bueno, ya lo han oído, los presos que se habían presentado a elecciones no podrán salir de la cárcel. Conseñalo. Yo a mí de todo esto del 1 de octubre lo que más me ha sorprendido es de la falta de eficacia del Estado. No me refiero a que se impidiese o no. Una vez hecho, la campaña de propaganda que hizo la Generalitat con vídeos sacando supuesta violencia por parte de la policía respecto a los manifestantes, ya sabéis, eran mil y pico heridos. En realidad fueron dos hospitalizados. Y no hubo un montón de vídeos de cómo se agredía a los policías, cómo se increpaba a los policías, cómo se increpaba incluso a personas que no se pueden hacer. Nosotros teníamos vídeos de personas de Sociedad Civil Catalana que fueran a votar cinco veces, incluso a llegar allí y decir, oye, es que mejor que la entidad. No se preocupe, usted vote, sin problemas. Y cómo es posible que nos dejásemos comer la tostada sin hacer un vídeo de la realidad, sin una televisión pública o privada que dejase la verdad del 1 de octubre, la falacia del 1 de octubre, la manipulación del 1 de octubre. Y lo lamentable no solo es que a nivel nacional se ha comprado ese relato, es que a nivel internacional lo han comprado muchos, incluso votantes del SPD alemán. Yo estuve en Berlín hablando con el Comité de Comunicación y por entonces el SPD se creían que la policía española, la dictatoria, la había agredido. ¿Cuándo? Y nosotros, ellos ganan siempre por ausencia. A mí lo que más me sorprende de todo esto es que no haya ningún mecanismo para decirles, señores, la realidad es esta, no la realidad que quieren poner ellos, que siempre ganan por ausencia, del contrario, que parece que nosotros estamos mirándolo por otro lado. Y el Estado en este caso no supo reaccionar porque esos vídeos existen y los policías que estuvieron allí lo pasaron absolutamente fatal con la imposición de estos y con la dejación por parte de los monstruos de escuadra, que yo fui a un colegio público para ver qué pasaba, evidentemente no me acerqué mucho para evitar males mayores, pero dos monstruos de escuadra que parecían que estaban allí paseando como si fuese una pareja, paseando por el parque. Sí, no, la verdad es que yo quería incidir, igualmente me parece lo que decía el señor sobre cómo se ha dejado todo este tema a nivel internacional. A mí me parece lo más importante porque hay una de las cosas que ha impedido ese golpe de Estado es que no hubo ningún reconocimiento internacional y eso es clave. Si existe reconocimiento internacional entonces tenemos un problema. Por lo tanto, lo que ha hecho España respecto a ese reconocimiento o posible reconocimiento internacional ha sido callar y dejar que las imágenes, la narrativa, el relato, lo que queramos llamar, lo ha encabezado, lo ha liderado el independentismo. Y aquí no estamos contando absolutamente nada y creo que de verdad me parece muy importante que desde la Unión Europea tenemos que liderar. Me parece que lo que está haciendo actualmente en todos los aspectos y soy un creyente firme de la Unión Europea, sí que igualmente lo que no creo que tengamos que estar como españoles es en el vagón de cola. O comenzamos a liderar, como ha pasado con el tema de Venezuela, que hemos mirado hacia otro lado, hemos esperado que Alemania tomara la iniciativa y nosotros callados, ha sido una verdadera vergüenza. En este caso, en vez de España alzar la voz y luchar por los constitucionalistas que están viviendo en Cataluña porque también son españoles, pues ha callado. Y sinceramente, yo creo que a nivel internacional o nos ponemos las pilas o España va a tener una, se va a encontrar una situación comprometida en brevedad. Javier, me presento, discúlpame un segundo. Un día de esto, si me tienes a bien de invitarme, me gustaría explicarte mi reunión de dos horas privada con el presidente del Parlamento de Flandes, el señor Peumans. Y explicaré el grado de desconocimiento absoluto que alguien como Peumans, Peumans, estamos hablando de que se tiene un conflicto diplomático con él, fue de una reunión de dos horas que al final el hombre tuvo que reconocer que es que no tenían prácticamente ni idea de lo que estaba pasando. La situación era tan brutal, bueno, es largo de explicar, pero si un día si quieres lo comentamos. Mientras no lo hagas en tiempo real de las dos horas y media, resumiremos. Con una ligera capacidad de síntesis que aportes, estoy convencido que tendremos tiempo de abordarlo. Yo quería, abundando en lo que decía Sergio, que ha utilizado la palabra, no que digo de una manera original, porque la utiliza todo el mundo, de golpe de Estado, esto no es un golpe de Estado. Hay una obra muy famosa de Curcio Malaparte que se llama Técnica de golpe de Estado y ahí explica precisamente una de las características fundamentales del golpe. Primero que el golpe de Estado es subvertir el orden nacional, o sea, por ejemplo, convertir esto en una república o en un régimen de un ayatolá. Aquí lo que se está promoviendo es la secesión de una parte del territorio. Pero es que además una de las características que impone fundamental es la sorpresa. ¿Ustedes creen que ha habido alguna sorpresa en el proceso que ha habido en Cataluña? Esto ha sido radiado y televisado durante años y cuando lo proclaman llaman por teléfono. Pero oye, es verdad que, como gila, ¿es cierto que te has independizado? Hay asombro, sorpresa no. ¿Alguien cree en su sano juicio que Puigdemont, el hombre más buscado de España, sale una noche por la frontera en un coche y se presenta en Bruselas al día siguiente como Pedro por su casa? ¿Alguien se puede creer eso? Bueno, quiero decir que si alguien se cree que se ha escapado Puigdemont, ¿alguien se puede creer eso? Pues yo sí, yo me creo que se ha escapado. Con ayuda. Bueno, con ayuda, pero creo que se ha escapado por la ineptitud del Estado. De todas maneras, cuando habláis de cómo es posible que no se contrarrestara la propaganda de los separatistas y de cómo se les ha permitido lanzar su narrativa y que está cale en Europa, bueno, pues está claro y es evidente, por complejo y por cobardía. No puede haber otro motivo, complejo y cobardía. Y ya está, el mismo complejo y la misma cobardía que les dejó llegar hasta ese límite cuando se les debía de haber parado los pies muchísimo antes. No sé si recordáis, a mí me escandalizó mucho cuando en el año, creo que fue en el 2006, se hizo el primer referéndum de autodeterminación o de independencia en un pueblecito que se llamaba a Neis del Mar, en el año 2006, que podían votar los chicos de 16 años en el ayuntamiento. Oye, ¿les dejaron? Eso tenían que haberlo impedido ya en ese momento. Si en ese momento se toman las medidas que se deben de tomar, se cesa al alcalde, a los concejales, a todos los promotores de esa iniciativa, pues se para en seco la cuestión. Lamentablemente, el primer catalán es mucho más complejo que todo esto. Quien no visualice que es mucho más complejo, hay un sustrato cultural y sociológico que arranca no solo desde el plan de George de Puyol del año 89, sino mucho más atrás. Quien no vea esto es que es mucho más complejo, muchísimo más complejo. Es cierto, pero también es verdad que hemos tardado demasiado tiempo en demostrar que la justicia está para que se cumpla. En fin, se nos va el tiempo volando, pero todavía tenemos ocasión de contarnos un cuento. Así que, pequeña pausa y se lo contamos. Que sepan que es un cuento sexista. Llegan ustedes a fin de mes. ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Mercado de Montiz. Una experiencia única y diferente. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de la luz oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación, la luz oriental en el Distrito Televisión. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. ¿Tiene que conducir por una carretera convencional? Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? ¡Bien por los precavidos! Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado, la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca, Cataluña, yure y soberana. Dere que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de reputación. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¡Gracias! 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 ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En Asfi Asesores Financieros tenemos la solución a tus problemas y podemos ayudar a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En Asfi Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en 15 días. Y ahora si me permiten, quiero contarles un cuento. Ya saben ustedes que Caperucita iba por el bosque porque iba a visitar a su abuelita que estaba enferma. Y en estas, en el bosque, el lobo le aparece y le dice, ¿dónde vas Caperucita? Y yo me pregunto, ¿por qué es sexista este cuento? ¿Porque es Caperucita la nieta la que va a cuidar a la abuelita en vez del nieto? ¿O porque el lobo es macho y la víctima es hembra? La verdad es que puestos a preguntarnos por qué los cuentos son sexistas, diríamos, ¿por qué los tres cerditos son sexistas? ¿No hay ninguna cerdita? ¿O por qué Peter Pan es machista? ¿Porque el que vuela es él y a Wendy la lleva en brazos? La verdad es que estamos alcanzando el auténtico paroxismo. Porque en un colegio de Barcelona, que depende de la Generalitat de Cataluña, han decidido revisar el catálogo de todos sus títulos para retirar aquellos que consideran sexistas y no aptos para los niños. Después de analizar los libros destinados a niños y niñas de hasta seis años, decidieron retirar 200 títulos que consideran tóxicos porque reproducen patrones sexistas, lo que supone el 30% del fondo documental. En el 60% de los cuentos, el problema es menos grave, mientras que solo encontraron un 10% que estaba escrito desde una perspectiva de género. Otros centros también trabajan en adquirir libros más igualitarios. Y ahora que en Cataluña se acerca la Diada de Sant Jordi, una fecha ideal para regalar libros a los niños y cosas por el estilo, muchos piensan en el mito de Sant Jordi, el caballero que luchaba y vencía al dragón. Ya hay algunas editoriales, muy listas ellas, que están preparando el libro de Santa y Georgina. Resulta que la Santa es una mujer y es la que derrota al dragón. Se nos está yendo un poco las manos, ¿no? El dragón es macho, pero es el que muere, no te preocupes, él muere. Ya, la historia la conozco. Bueno, acordaros... Ahí te he reventado al final, perdón. Ya no pasa nada. Acordaros del programa ese, creo que fue en Navarra, Escolay, donde hicieron un catálogo de canciones sexistas, entre las que veían como algo, vamos, ofensivo, canciones de Amaral como la de Sintín, No soy nada, una serie de un montón de canciones, ya no digamos el Fari y Manolo Escobar, o sea, no me gusta que los toros te vean la minifalda, o Viva el vino y la mujer, eso... Eso es heteropatriarcado dominante. ¿Cómo? Lo pones en un pueblo y entra una horda de gente allí a darte palos y a colgarte de un árbol. O aquella de Mecano, que también se... Yo recuerdo todavía cuando luchábamos porque no hubiera censura en ningún libro, porque todo se pudiera leer por el pensamiento crítico. Yo recuerdo, fíjate, y soy joven, recuerdo esa época en la de instruyete y podrás leer cualquier cosa, fíjate, igual estábamos muy mal educados, pero fíjate, yo con mis hijos no les he visto sufrir el condicionamiento de género cuando les he contado a los tres cerditos. O sea, se preocupaban porque fueran a morir los cerditos, no se preocupaban por nada más, en realidad. O sea, que es que yo creo que llegamos a un punto de bastante... Yo creo que hemos entrado en un escenario de puritanismo inverso, pero realmente lacerante. Es que no puede ser. Y de aquí vamos a Fahrenheit 451. Oye, al final no hay nada que se pueda leer. Si empezamos a censurar todo, ¿qué tenemos que leer? Lo que unos piensen que tenemos que leer. Oiga, libertad. Yo creo que al final la cuestión es libertad. Que el individuo decida si le gustan los tres cerditos o la que producita, o leer el manifiesto comunista de Macalmars, que la gente lea lo que quiera. Entendedme. Sobre todo si es capaz de... ¿Quién promueve todas estas cosas tan absurdas y tan ridículas? ¿De dónde vienen? ¿Quién las promueve? Pues no, pero hay como una especie de tendencia mundial que nos está llevando a estas cosas absurdas y que aquí en España están provocando que la gente se indigne y que... Y esto la gente con sentido común y la gente sensata es lo que dice. Y por eso eligen a Vox para... Hombre, no exactamente. Eso ha sido una introducción un poco exagerada. Yo no voy a votar. Hay muchísimos movimientos políticos, sociales y tal, que aceptan estas cosas. No lo digo por los que estamos hoy aquí sentados, pero en conjunto... Pues fijaos en una cosa. Yo esto, por permitirme, yo tengo un libro que me gusta mucho. Creo que todos los adolescentes de Europa tienen que leer, que se llama Sobre la libertad, de John Stuart Mill. Y yo creo que todo el mundo tiene que leerlo. Es que el hombre que estaba en una sociedad asfixiante por el terrorismo conservado asfixiante, pues estamos a la inversa. Oiga, resulta que los que decían que no el proletarismo exigen lo contrario. Oiga, no. Todo basa en la libertad individual, en la sagrada esfera privada del individuo. Es una de las cosas que me preocupa, y ahí ya digo otro libro, ya que todo el mundo está diciendo, Maps of Meaning, de Jordan Peterson, el doctor reputado, donde se habla concretamente la importancia que tienen las historias para el crecimiento personal y psicológico de cada uno. Coja Hansel y Gretel. Por ejemplo. Pues yo recomiendo mi libro. Por ejemplo, y es fundamental. Es fundamental y creo que retirar este tipo de historias, lo único que hacen es quitar referencias importantes para el desarrollo de nuestros hijos. Hay una cuestión que la gente no repara porque parece que le resultaría incómoda conocer, y es que cuanto más libertad, menos igualdad, y cuanta más igualdad, menos libertad. Precisamente la libertad lo que hace es que aquel que prepondera en talento y actitudes supere a aquel que no las tenga y destaque. Estamos viviendo una sociedad russoniana en la que se ha sustituido la instrucción por la motivación, y examinando con categorías del presente, a través de una labor exegética y hermenéutica, los sucesos del pasado. Tú no puedes contemplar la Edad Media con las categorías del presente. O sea, a nadie puede decir, qué sé yo, pues que Fernando el Católico era machista. Es que esas categorías no caben. Ni decir que Julio César no hacía caso a su mujer porque era también, se iba con los amigotes, o que había genocidios. O sea, eso no tiene sentido de ninguna clase. Y la revisión que se hace del pasado es negando el contexto en el que se desenvolvían los sucesos históricos. Es decir, cómo se puede contemplar canciones, por ejemplo, la de los payasos de la tele, y se sustituya y se ponga, un marido fue a correr, pero no pudo correr porque tenía que planchar. Porque se considera que todo lo que había ahí era una cosa impuesta, que la mujer era una esclava, una estúpida, en la que estaba sometida al poder del heteropatriarcado. Eso es un insulto a nuestras madres y a nuestras abuelas, de todas estas feministas de pro, que no saben hacer la mayoría, la O con un canuto, en todos los sentidos prácticos e intelectuales, y vienen a dar lecciones de lo que es ser mujer. Porque ellas hacen un catálogo y un decálogo de los preceptos que tienes que cumplir para ser mujer. Más allá de eso, es que nosotros hemos preparado aquí una versión bastante decenta de Caperucito el Rojo, que va a eutanaser a su abuela, porque tiene derecho a ello, y aparece el lobo Vox que impide la ejecución de los derechos. La verdad es que la izquierda lo aprovecha todo, ¿eh? Oye, 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 hay que ver lo que ha gastado, ¿eh? Ha estado bien, oye. Si hay que reconvertir los cuentos a lo políticamente actual, pues es sencillísimo. Mira, lo grave de todo esto es que realmente lo que subyace es un intento de controlar cómo se educa a los niños, y de privar a los padres de su libertad y de sus ideas y de sus valores y principios a la hora de educar a sus hijos. No es algo tan elaborado. Yo creo que sí, yo creo que sí. No es esa ideología de género. Mira, esto es una anécdota tan absurda y tan ridícula que se puede volver en su contra. Pero, ¿tú sabes las cosas que les dicen a los niños en los colegios? Ana, que créeme que no es así. Es mucho más sencillo, es creemos, me pongo la piel, ¿eh? Porque creemos que esto puede inducir a que los niños crezcan viendo que hay unos roles de género marcados y, por lo tanto, si eliminamos esa presencia, conseguiremos que crezcan con roles. No es que digan, voy a reconvertir y voy a impedir que los padres se eduquen, no. Es que lo de intentar anular los roles de género, intentar anular, intentar decir que no hay hombres y que no hay mujeres, que somos neutros, que somos seres neutros... Marca absolutamente todo lo del ser humano. Una anécdota para terminar, Javier. A ver. Eso es al contrario, esto lleva una carga ideológica que se recoge en el futuro, todo, todo está pensado. La corrupción del lenguaje... Me encanta que tenéis a la izquierda esa capacidad. La corrupción del lenguaje... Bueno, hay una perversión. Que sí, que es que el perucito el rojo que se le queda. La corrupción del lenguaje viene de la corrupción política. Voy a lo siguiente. Hay manuales que se llaman manuales del lenguaje no sexista. Y te encuentras en la Universidad de Valencia, si mal no recuerdo, porque hice un estudio sobre eso, el siguiente ejemplo. Le dicen al niño, hay en este ayuntamiento 10 concejales. Dicen, ves, esto está mal, porque hay 4 mujeres. Hay que decir, hay 6 concejales y 4 concejalas. Y apostilla. No hay paridad. Apostilla. Esto está bien dicho, pero no hay una discriminación sexista en el lenguaje, pero lo hay socialmente. Estamos cayendo en el paroxismo más absoluto. Efectivamente. ¿Veis que es casualidad que esto pase en un colegio de Barcelona? No, sí, hay muchas cosas que influyen también. Claro, porque ese marco de imposición ideológica es ocurrente. Solo allí puede pasar. Bueno, también pasa en Navarra. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Muy buenas noches. Pedro Gallego, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Ana Velasco, por habernos acompañado un día más. Alberto Sotillos, muchas gracias también. Un placer. Y Sergio Brabezo, gracias. Como siempre, un placer. Nosotros nos vamos, empieza la campaña electoral justo en estos momentos. No les vamos a leer un cuento para que se vayan a dormir, pero sí les vamos a dejar una película fantástica. El usar en el tejado. Es un drama romántico que se desarrolla en la provincia francesa, inundada por la cólera en 1832. Mientras tanto, los italianos tratan de deshacerse del imperio de los austríacos. En todo ese lío, resulta que el amor florece entre un joven oficial italiano y una mujer que anda buscando a su marido. Que disfruten de la película. Es un poco sexista, quizás. Ténganlo en cuenta. Y nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables.